Bueno, ya comenzó la grabación. Lo primero que hago siempre cuando doy estos talleres es darle a conocer a la gente que, si bien yo voy a hablar fundamentalmente de las enseñanzas de Parvajansa Yogananda, toda la literatura que tengo atrás mío, no represento de ninguna manera su organización, sino que soy un instructor de yoga independiente y que trabaja los textos de yoga y especialmente los textos de él porque es mi maestro de hace 27, 28 años. Entonces, como que estoy muy familiarizado con eso y me interesa difundir esa literatura porque me parece que es importante. Ahora, hace poco escuché la conferencia de un monje de la Self, Yogananda creó Self Realization Fellowship, allá justamente en Los Ángeles, California, y bueno, ha dejado monjes y monjas que tienen el cargo de la organización. Y hace poco escuché una conferencia dada por un monje de ellos que me llamó mucho la atención donde él explica que muchas de las situaciones negativas que estamos viviendo en este momento, son herencia o arrastre de una etapa anterior de la humanidad que son los yugas, distintos yugas que nos están hablando de ciclos de 24.000 años. Esto, por supuesto, viene de los Vedas. Cuando hablamos de los Vedas, hay que situarse más o menos alrededor de 8.000 años atrás. Hay algunos autores, sobre todo occidentales, los ponen un poco más acá porque como son muy etnocéntricos los occidentales, no nos queremos apartar mucho de Cristo, ¿no? Si es posible lo ponemos después de Cristo, pero si no, ahí sí, esto nos va 200 años, 500 años, pero nos cuesta reconocer que hay culturas que son mucho más antiguas que las nuestras y que realmente no se terminan de explicar muchas de nuestras filosofías y metafísicas y religiones si uno no se nutre de aquella parte, ¿no? Se complementan de forma perfecta. Entonces este monje decía, estamos todavía pagando karma de aquella época oscura llamada Kali Yuga. Lo voy a poner ahora en pantalla, déjenme ver si logro compartir la pantalla. Le voy a poner en pantalla ahora el gráfico de los yugas para poderles dar una idea más cabal de lo que vamos a hablar. ¿Lo están viendo? ¿Se observa el gráfico? No. No, Guillermo. No se observa. Acordate que era para arriba. El flechito para arriba. Sí. Ahora, entonces voy a traer, vamos a empezar de nuevo. Vamos a poner una ventana, vamos a partir. ¿Ahora? ¿Ahora se ve el gráfico? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Ese gráfico que estamos viendo es una representación de lo que los Vedas llamaron los yugas, ¿sí? Es un tema muy interesante porque es toda una concepción, ven los signos astrológicos en el medio, es toda una concepción astrológica del universo, pero que se remonta al principio de los tiempos. Ellos lo que hicieron fue dividir en ciclos de 24.000 años la evolución humana. 24.000 años que constan de dos partes, 12.000 años descendentes y 12.000 años ascendentes. ¿Qué quiere decir? Gira como las agujas del reloj, ¿no? ¿Qué quiere decir descendente y ascendente? El hombre comienza en una etapa oscura, llamada la edad de hierro, y comienza a evolucionar. Esta edad dura 1.200 años. La parte que estamos viendo acá abajo, Kali-yuga, la edad de hierro, es la edad oscura, donde todo es muy primitivo, dura 1.200 años. Luego comienza a evolucionar y entra Dapar-yuga, que es donde estamos ahora, que se continúa con Tetra-yuga, Dapar es Brose, Tetra es Plata, para terminar en Satya-yuga, que es la edad de oro, donde el hombre está totalmente iluminado. Es decir, ya ha desarrollado completamente su conciencia y ha encontrado la iluminación, la conexión con Dios. Vive en un estado de conexión permanente con la divinidad. Pero eso, al cabo de los 12.000 años, comienza a decaer y empieza, se atialuga a descender y comienza a desaparecer esa capacidad de conexión divina para volverse más y más primitivo y comenzar de nuevo el ciclo. Esto es lo que explica que hay civilizaciones completas que han desaparecido en este proceso de caída, como los atlantes, o que nos explica cómo es que ahora encontramos que la Esfinge es 10.000 años más antigua que las pirámides. Nos están hablando de otras civilizaciones que fueron desapareciendo y que luego comienza otra vez a generarse. Un segundo, a ver si puedo dar entrada a Javier acá. Comienza otra vez a elevarse. En esta Kali-Yuga, como es el cartonito ahí, predomina la ignorancia que tiene como aliado el miedo. Y todo lo contrario es Satya-Yuga, o sea, pasamos de un extremo a otro. Satya-Yuga, la adorada, donde lo que predomina es la sabiduría y tiene como aliado el amor. Vamos un poquito más abajo. En Kali-Yuga, bueno, tenemos... Primero, tengamos en cuenta que es la edad oscura, ¿sí? Es decir, no ha habido nada bonito en Kali-Yuga. Nosotros, lo último Kali-Yuga que hemos tenido ha sido la edad media, con todas sus matanzas, con el materialismo, con... Bueno, en medio de esa situación penosa, sobre todo para el aspecto espiritual, nacen los grandes profetas de aquellas épocas, que fue Cristo, acá lo marqué con un puntito rojo, 500 años antes, sabemos que fue Buda, 700 años después de Cristo, Mahoma, 800 años después de Cristo, Sankara, y unos mil años antes de Cristo, en realidad son 3 mil años antes de Cristo, nació Krishna, ¿sí? O sea, Krishna estaría naciendo más o menos por aquí. Transcurre 3 mil años, nace Cristo, y toda una sucesión de hombres iluminados, que nacen en la edad oscura, para dar cumplimiento a aquellas palabras de Krishna, justamente, que dice, cuando la oscuridad prevalezca, yo encarnaré y reivindicaré al justo. Esto es lo que anuncia Krishna en el Bhagavad Gita, que vendría a ser la Biblia de ellos, que por supuesto es 3 mil años más antigua que la nuestra. Bueno, tengan en cuenta que 3 mil años antes de Cristo, cuando ellos ya tenían el Bhagavad Gita y el Mahabharata, que es parte, el Bhagavad Gita es una parte del Mahabharata, tenían gran parte del Mahabharata escrito, 3 mil años antes de Cristo, nosotros recién teníamos a Moisés, los hermanos que son una religión judeo-cristiana, el profeta, hay un Moisés, que estaba viendo dónde iba a escribir los 10 mandamientos que le mandaba escribir Jehová a Dios, mientras que ellos ya tenían medio Mahabharata escrito, es decir, más o menos unas 50 mil estrofas de escrito su Mahabharata. Nosotros estamos viendo dónde íbamos a escribir los 10 primeros mandamientos. Bien, después de esto, nace Cristo y todos los demás profetas que les mencioné recién. Ahora, comienza, sigue transcurriendo el tiempo, a Cristo lo tratan como lo tratan porque la edad oscura no daba por otra cosa, lo que prevalecía era fundamentalmente, tengámoslo en claro, el más fuerte, imperios que invadían a otros países, la esclavitud, más adelante el feudalismo, que no tenían ni esclavos, ni trabajadores, tenían siervos, las persecuciones, las matanzas, la Santísima Inquisición, o sea, barbaridades hechas en nombre de la espiritualidad. Esa era la situación de la espiritualidad en aquel momento. Por eso es que el pobre Cristo termina como termina, porque era demasiada luz para ese pequeño infierno que era Cali Yuga. Esto comienza a evolucionar y con el transcurso del tiempo llegamos acá donde estoy marcando, ya pasamos al Vaparo Yuga, hay allí una marca que indica 200 años de transición de Cali Yuga al Vaparo Yuga, son 200 años de transición y llegamos acá a 1890 donde al comienzo del Vaparo Yuga digamos que aterriza el Vaparo Yuga en Occidente. Acá yo marqué hoy 2023, se dan cuenta que no estamos muy lejos de Cali Yuga, que por el contrario recién estamos saliendo de Cali Yuga y esto tiene que ver con lo que explicaba el monje venimos arrastrando de esta etapa oscura todavía mucho más karma que tenemos que superar. Estamos condenados a la evolución, es decir, estamos condenados a hacer este trayecto hacia arriba hasta Sate Yuga, pero bueno, hay que hacerlo, hay que trabajar la espiritualidad. Imagínense cuando llega esto a Occidente, acá lo tenemos amigo de Cananda que llegó en 1893 y acá lo tenemos para bajarse de Cananda dando una clase de Hata Yoga. Cuando el Yoga desayunar en Occidente, el hombre occidental ve esto y por supuesto no entendía nada que había que esto se trataba de contorsionismo o de números de circo porque no había un desarrollo de la gimnasia en Occidente. En ese momento solamente existía la gimnasia militar que era preparar el cuerpo para la batalla que era lo que conocía el hombre de Occidente. Recién hacia fin de 1890 comienzan a desarrollarse algunas cosas como por ejemplo se rescatan las olimpiadas. Pero todo el trabajo era muscular y era sobre todo entrenamiento militar y en lo mejor de los casos boxístico que ya se empezaba a practicar por allá. Cuando ven estas cosas se horrorizaron no les interesó. Entonces ¿qué pasó? Naturalmente esto fue quedando en manos de la mujer. La mujer tomó esto que al hombre al varón no le interesaba y se lo fue apropiando por decirlo de alguna manera lo fue haciendo subio. Termina de cerrar en 1850 con el nacimiento del movimiento feminista. Es decir parte de la salida de la edad oscura donde todo era manejado estrictamente por el varón inclusive la espiritualidad que había sido institucionalizada la mujer no tenía ningún tipo de participación en la espiritualidad pero se había comenzado a generar un desarrollo de evolución que iba a dar como una de las primeras manifestaciones en 1850 el movimiento feminista. Es decir la mujer de a poco comenzaba a reivindicarse y comenzaba a tener participación eso no hubiera sido nada si por sí solo si no fuera que llegaba el yoga occidente la mujer se lo apropia y luego se agrega un tercer elemento que es en 1960 varios años después 70 años después se inicia la New Age acá ya estamos estamos hablando de 1960 estamos hablando de 60 años atrás 63 años atrás no es tanto tiempo hacia atrás la New Age da lugar a que se expresen en la vida distintas espiritualidades distintas corrientes institucionales o no institucionales distintas líneas de pensamiento filosofías metafísicas y en ese espacio es donde la mujer puede comenzar a participar de forma activa obviamente hasta hoy en día la mayor manifestación de eso es justamente el Hatha Yoga donde el 95% de los instructores de yoga son mujeres femeninas entonces la New Age esta combinación yo la llamé acá la trilogía perfecta esta combinación de feminismo arriba arriba del yoga y New Age que abre las puertas generó todas las condiciones para que el yoga tuviera posibilidades de desarrollo pero sobre todo en manos de la mujer por eso digo yo que se viene una nueva espiritualidad que es en manos de la mujer por supuesto que tiene sus aspectos que hay que analizarlos también la New Age se inicia con el orientalismo y el yoga dentro de él se convierte en la columna vertebral sigue siendo la columna vertebral de la New Age el yoga sigue siendo la columna vertebral de la New Age la New Age sumó la ayahuasca sumó el esoterismo sumó el ocultismo el tarot el espiritismo la New Age no fue una línea sino un movimiento que fue sumando a medida que van transcurriendo las décadas más y más cosas últimamente por suerte ha recalado en las neurociencias y ya se ha vuelto más seria más científica pero mientras tanto mezcló mucho las cosas y en algunas cosas dejó confusiones y sobre todo en algunos aspectos fundamentalmente de la meditación yogica que ya lo vamos a hablar la mujer comienza a tener un protagonismo más activo en la vida espiritual bien y acá llegamos a 2023 donde estamos ahora han transcurrido unas varias décadas y esto ha tenido todo un desarrollo pero antes de seguir hablando de eso vamos a ver otro gráfico que quiero compartir con ustedes donde comparo donde comparo el desarrollo de la espiritualidad en occidente tengamos en cuenta esto tanto yoga como religión quiere decir lo mismo yoga viene de un término sánscrito yug que quiere decir unión y religión viene de un término latino que es religare que quiere decir lo mismo religar o unir ¿por qué se genera mucha confusión sobre esto a pesar de que es distinto? porque ambas cosas abordan un mismo aspecto del hombre su espiritualidad solamente que el yoga lo hace desde lo psicofisiológico y las religiones lo hacen desde lo intelectual y emocional ¿si? el yoga psico la mente fisiológico el organismo humano y las religiones lo intelectual los dogmas y lo devocional las emociones ¿si? cuatro aspectos muy importantes para el desarrollo espiritual no es que el yoga tenga más prevalencia o mayor importancia que las religiones sobre el desarrollo espiritual acá yo aclaro en el primer renglón que el yoga se lo establece entre 15.000 y 8.000 años atrás mientras que las religiones son mucho más modernas y la más antigua es el hinduismo con 5.000 años hacia atrás ¿si? hacia 3.000 años antes de Cristo el yoga como le decía recién se basa en los poderes de mente y la fisiología y las religiones en los dogmas y la devoción una particularidad el yoga es impersonal no se basa sobre una personalidad un profeta o alguien que difundió como el caso de nosotros los cristianos con el cristianismo el budismo o Mahoma o Moisés las religiones son personales se generan a partir de una personalidad de una persona concreta que dio enseñanzas el yoga está más relacionado con los Vedas que son impersonales fueron escritos que se le asignan por ahí algunas cosas a un santo pero en realidad fueron escritos a lo largo de los siglos el yoga no generó instituciones como las religiones las religiones lo primero que hicieron sobre todo particularmente de este lado digamos de occidente fue generar instituciones que iban a sembrar a custodiar a desarrollar esas enseñanzas religiosas el yoga generó más bien gurú independientes santos que la gente iba a consultar en ese sentido el yoga no hizo proselitismo nosotros con las religiones hacíamos proselitismo y además lo hemos impuesto en las colonias ¿no? a veces a fuerza de espada ellos no ellos dicen cuando la persona está preparada sale a buscar cuando la persona sale a buscar el cosmos naturalmente le ofrece el gurú o el maestro que lo va a guiar otra particularidad que tiene es que el yoga era principalmente practicado por varones en la India ¿sí? en cambio las religiones siempre fueron dirigidas por varones particularmente las cristianas las judías bueno las judías cristianas porque los musulmanes también tienen esa misma base siempre fueron dirigidos por varones las mujeres practicaban o participaban de las prácticas religiosas pero no dirigían era totalmente machista y acá voy a hacer una salvedad con el término porque me gusta distinguirlo hoy se está usando mucho el término patriarcal yo creo que es incorrecto aquella cal y yuga esa edad oscura era machista si nosotros decimos patriarcal estamos haciendo referencia a la figura del padre que ya tiene relación con la familia y nos lleva a otra discusión completamente distinta no está bueno involucrar la familia en este tema bien el yoga nunca se mezcló con la política nuestras religiones a lo largo de los siglos siempre vinieron asegurándose mediante este acuerdos políticos con reyes y muchas veces fueron ellos el centro del poder no no nos olvidemos que cuando nace cristo todo el gobierno de israel estaba en manos de los fariseos si bien era una colonia de los romanos pero los que gobernaban localmente eran religiosos una diferencia fundamental pero muy importante entre las dos líneas espirituales es que el yoga no tiene la palabra pecado ellos no conciben la culpa sino solamente el error no nos olvidemos que la base de la palabra pecado es un término iris que quiere decir error justamente ahora ¿qué pasó? las religiones la cargaron de culpa como un elemento de dominio una herramienta para dominar manejaban a la gente con la culpa y con el miedo ahora eso era parte de la edad oscura en esa época realmente no se podía concebir que las cosas se hicieran de esa manera de otra manera perdón porque era la edad oscura y era la única forma en la que se podía manifestar por la fuerza del más fuerte por la imposición del más fuerte por la el machismo en todas las actividades sociales bien entonces ellos usaron el error como culpa para gobernar a los feligreses el yoga propone experimentar las religiones proponen creer ¿sí? vos tenés que creer como si se tratara de un club de fútbol mientras vos tengas la tarjetita del club vas a estar salvo y el yoga nos dice no vos tenés que experimentar esto también lo dijo Buda Buda decía no quiero que crean en estas cosas porque le digo yo sino cuando la hayan experimentado una diferencia fundamental lo que pasa es que a las religiones les convenía más que la gente crea con que crean era suficiente ¿sí? si yo creo en Cristo bueno me someto a la religión y ya los tengo bajo mi guarda y los tengo de alguna manera de rehenes de esa creencia ahora experimentar nada vení a la iglesia en el mayor de los casos confesaste cumplí con algunos sacramentos pero experiencia interior ninguna simultáneamente bueno vamos un poquito más adelante ya pasamos a hoy en occidente ¿sí? la parte inferior del cuadro el yoga pasa a manos de la mujer en occidente mientras que paralelamente en esa época que estuvimos revisando recién y fundamentalmente en los últimos 60 años las religiones las iglesias van perdiendo feligreses no solamente feligreses sino que sacerdotes y monjas también es decir se genera una disminución importante en la cantidad de seguidores mientras que el yoga crecía crecía más y más a nivel mundial fundamentalmente en manos de la mujer bien tan es así que hasta mil 2025 perdón en el 2015 se me estaba confundiendo las décadas en el 2015 al yoga se lo nombra patrimonio inmaterial de la humanidad es decir se lo despliega completamente de las religiones y se lo nombra patrimonio inmaterial de la humanidad es decir es para todo el mundo en cambio las iglesias siguen las siguen cerradas las religiones en sus iglesias en sus dogmas y por esto es que van perdiendo adeptos y ahora si ustedes se fijan justamente ayer estuve viendo por internet iglesias que se han convertido en bares confiterías librerías restaurantes y hasta discotecas porque han quedado abandonadas sin uso en varias partes de Europa y Estados Unidos mientras que el yoga va en el sentido contrario se va expandiendo a nivel mundial el caso de por ejemplo la organización de yoga ya está en más de 66 países ahora si nosotros proyectamos las estadísticas la ciencia de las estadísticas dice que para marcar una conocer una tendencia solamente se faltan dos puntos un punto de partida y un punto actual y marcar una línea que une los dos puntos y proyectarla ya nos establece una tendencia bien si nosotros marcamos de donde venimos hacia donde estamos ahora podemos decir claramente que las religiones institucionalizadas si no se organizan marchan a desaparecer completamente yo creo que no va a ser porque creo que se van a llornar y van a comprender las nuevas necesidades del hombre moderno necesidades espirituales me refiero y el yoga va a seguir creciendo va a seguir creciendo pero que nos está sucediendo en occidente nosotros en occidente somos como el rey midas pero en vez de convertir todo lo que tocamos lo convertimos en oro todo lo que tocamos lo convertimos en mercancía entonces en occidente hay algunos yoguis que se han hecho multimillonarios con el yoga haciendo variantes el yoga hasta en el yoga el otro como se llama el yoga la temperatura vika en yoga yoga como el hatha yoga pero hecho a mil por horas y en una habitación con una temperatura de 40 grados constante donde el practicante tiene que estar con una botella de agua al lado para no desmayarse una cosa que es realmente irracional desde el punto de vista de lo que busca el yoga para el cuerpo pero bueno estos hombres se han hecho multimillonarios y muchos han visto que estos se han hecho millonarios y han empezado a generar nuevos yogas entonces tenemos desde esos dos hasta el yoga tango el yoga desnudo el yoga en el agua hace dos años una alemana sacó el beer yoga que es tomar cerveza mientras hago hatha yoga lo cual es absolutamente ridículo y absurdo contradictorio porque en realidad tomar cerveza o el yoga desnudo va contra uno de los pasos fundamentales del yoga que es protejara la aislación de los sentidos entonces no se justifica de ninguna manera semejante práctica hay que hacer la diferenciación por supuesto no podemos meter a todos los maestros en la misma bolsa porque algunos maestros lo que hicieron fue adecuar el yoga a las posibilidades de la gente por ejemplo a Jengger que dice bueno la gente que tiene dificultades de movilidad para las extensiones para la reflexión y demás él creó distintas herramientas para que se puedan valer como cintas o cúbitos lo que hizo fue adaptar el yoga tradicional lo mismo sucedió con la gente que desarrolló el yoga terapéutico no es que lo pervirtieron sino que sacaron fundamentalmente los aspectos terapéuticos del yoga también el yoga para niños el yoga para tercera edad son adaptaciones al yoga tradicional el problema son los que comenzaron a inventar y le llamaron yoga a cualquier cosa actualmente estoy viendo en facebook gente que promociona el yoga y vos ves lo que hacen y son clases de gimnasia tradicionales pero ellos le llaman yoga para adultos porque como lo que está de moda es el yoga entonces es la palabrita que prendió bueno usamos yoga para todo el yoga el acroyoga por ejemplo que es acrobacia realmente tener que estar muy buen estado físico ser joven y tener mucha mucha práctica para poder llegar a hacer esas cosas es divertido es lindo y vistoso pero en realidad no es algo que esté al alcance de la gente no cumple con las condiciones que ofrecía el Hatha Yoga pero bueno hay gente que ha hecho mucha plata con eso yo he sido muy crítico de eso e incluso comencé a dar estas charlas sobre meditación porque vi que con la meditación estaba pasando lo mismo digo ya agotaron el Hatha Yoga ya quedaron todos los yogas que se les podía ocurrir ahora pasamos a la meditación entonces comenzamos con la meditación cantada la meditación con cuenco la meditación con música la meditación bailada meditación en la nieve meditación caminando lo que aún no se le ocurra también comenzamos a crear los occidentales es decir comenzamos a corromper el corazón del yoga que es justamente la meditación que es lo que nos va a conducir eventualmente a la unión al yu lo que busca el yoga comenzamos a degradarlo y ese es el peligro que se encuentra actualmente el yoga en occidente que si bien está quedando mayoritariamente en manos de las mujeres la práctica y la difusión del yoga las mujeres no están exentas del materialismo y pueden caer de nuevo en degradar el yoga en definitiva yo era muy crítico de las cosas que habíamos sumado al Hatha Yoga y que estábamos sumando a la meditación pero después me di cuenta que el problema no era lo que hemos sumado sino lo que hemos restado al yoga es decir lo que le hemos quitado al yoga porque si ustedes hacen una práctica yoga que llamémosle Vikram o Astanga y les hace bien al cuerpo no les hace mal bueno no está mal cumple de alguna manera con la idea del Hatha Yoga que es preparar el físico para la meditación pero si no hacen una práctica de meditación después es un yoga que queda incompleto ¿sí? entonces se puede hacer una práctica de yoga distinta pero lo que no hay que hacer es vaciar el yoga de espiritualidad porque el objeto del yoga es la espiritualidad es la unión ¿sí? y ahí entramos un poquito más en tema voy a cerrar estas ventanas para poderlos ver mejor como están viendo ustedes ¿ven la pantalla completa? o siguen viendo las fichas bien vamos al tema en sí ¿qué es el yoga? ¿qué busca el yoga? ¿por qué la gente practica yoga? para Mahansa Yogananda en el año 1920 solamente con 27 años fue invitado a representar al hinduismo en un congreso internacional de religiones en Boston ¿sí? él tenía solamente 27 años y cuando él toma la palabra en vez de hablar de hinduismo comienza a hablar de yoga sin mencionar la palabra hinduismo sin mencionar yoga comienza a decir que hay una religión que es universal todos se sorprenden en esa exposición de qué estaba hablando este hombre porque había representantes de todas las religiones él decía hay una religión que es universal que la practicamos todos los seres humanos es la exposición de este libro que se llama La ciencia de la religión este es el escrito que salió de ese primer discurso de 1920 Levanen le dice la religión que es universal es la búsqueda de la felicidad nadie busca nada distinto a la felicidad ya sea a través de la religión a través del yoga a través del dinero a través del poder a través del sexo a través de las drogas todos buscamos lo mismo todos buscamos un estado de felicidad y eso es común a todos los seres humanos nadie toma una decisión ni inicia una actividad que lo va a conducir a ser infeliz a no ser que lo haga por error pero no lo hace intencionalmente todos buscamos los mismos entonces el yoga también busca eso no busca nada distinto solamente que lo busca en un lugar distinto ahora vamos a hacer para tener una idea más práctica de que estamos hablando vamos a hacer una pequeña experiencia entre todos yo les voy a pedir que cierren los ojos y que escuchen atentamente lo que les voy a preguntar vamos a comenzar con una frase de Jorge Luis Borges famoso escritor argentino dijo Borges tampoco jugaré a ser una persona feliz porque lo soy a ratos perdidos pero a veces caminando por la calle siento una racha de felicidad a veces a veces caminando por la calle siento una racha de felicidad yo les voy a pedir que piensen que hagan memoria si no les ha sucedido a ustedes también tener estado de felicidad espontáneos que no haya sido producido por algo externo sino que de repente estoy haciendo las cosas habituales en mi casa en mi trabajo o caminando por la calle como dice Borges y de repente me siento que estoy feliz me siento muy bien como si alguien me hiciera cosquilla en el alma ¿les ha pasado eso? yo les pido por favor que levanten la mano derecha a la altura de su hombro derecho las personas que hayan experimentado eso bien ahora abran los ojos y miren la pantalla todos lo han experimentado es decir que no estamos hablando de algo desconocido para nosotros estamos hablando de eso el yoga el raja yoga la meditación lo que busca es la fuente donde surge esa felicidad pero Mahansa Yogananda nos explica que hace 8000 años atrás los rishis desarrollaron un método de experimentación espiritual basado en técnicas psicofisiológicas para lograr el estado de felicidad un método de experimentación espiritual llamado yoga basado en técnicas científicas psicofisiológicas dice pero Mahansa Yogananda y ahí pone una palabra clave en todo esto que es hacer especial hincapié en científicas porque ya comienza él separando las religiones de la ciencia a partir de esa definición entonces un método de experimentación espiritual basado en técnicas científicas psicofisiológicas cuando él marca científicas las separa definitivamente de las religiones ¿por qué? porque desde el punto de vista filosófico las religiones las ciencias el conocimiento empírico y la propia filosofía tienen distintas fuentes de conocimiento y no se pueden mezclar es decir la filosofía es la principal de toda la ciencia porque estudió justamente el razonamiento del hombre la lógica a eso le siguió después la teología que al razonamiento le agregó un aspecto subjetivo que es la fe después vienen las ciencias propiamente dichas que son las ciencias duras la matemática por supuesto la más dura de todas la química la física y después menos dura como la historia o la psicología pero que se le puede aplicar la demostración científica de teoría de tesis y demostración teoría de tesis y demostración y cada vez que yo repito los pasos voy a obtener el mismo resultado esa es la diferencia entre lo científico y lo teológico las religiones son teológicas y yoga nada define al yoga como científico cada vez que yo repito los pasos establecidos por los yoga sutras por Patanjali 200 años antes de cristo los 8 pasos voy a lograr los resultados si lo hago en forma correcta por eso es importante no desfigurar el yoga porque si yo les ofrezco un yoga que se practique en forma incorrecta y te digo que podés escuchar música mientras meditas o podés prender un himno saumerio mientras meditas que te distrae entonces no te estoy ofreciendo una práctica correcta del yoga la práctica correcta del yoga va precedida para quejar eso significa la aislación de los sentidos si nosotros respetamos eso científicamente vamos a lograr los resultados un caso muy práctico sería por ejemplo compararlo con la química o la física que ambas están involucradas en un elemento muy simple que es la pólvora la pólvora se compone de tres elementos azufre potasio y carbón determinadas proporciones finalmente molidas y mezcladas si yo cambio el carbón por otra sustancia eso no va a ser pólvora y no va a explotar no va a suceder ¿por qué? porque la ciencia de la química me explica que es necesario esos tres elementos combinados de forma perfecta para que sea pólvora por lo mismo sucede con la práctica del yoga si yo no respeto los pasos de darana de protejara de concentración de asana de postura de yamini yama bueno no voy a lograr una experiencia yogica por lo menos no una experiencia profunda voy a lograr lo mejor estado de tranquilidad que fue un poco la confusión que nos dejó la new age hacernos creer que relajación es meditación la new age abrió muchas cabezas sacó a flote muchos conocimientos que estaban ocultos pero también generó un poco de confusión y la meditación no se escapó de esa confusión la new age fue una de las que comenzó con el yoga la meditación con música por ejemplo nosotros sabemos desde el punto de vista del yoga que condición sine qua non para meditar es protejara protejara significa la aislación de los sentidos si yo te pongo música o te pongo a bailar te estoy conectando con tus sentidos no te estoy aislando es necesario practicar algún plan de llama o algo así para poder interiorizar la mente en definitiva el yoga busca la fuente de la felicidad y la busca adentro que fue donde lo encontraron los rishis hace 8000 años atrás donde desarrollaron esa técnica ¿por qué? porque toda felicidad que yo pueda encontrar afuera tarde o temprano va a caer porque si algo que paradójicamente tiene en común todo lo exterior es que es cambiante ¿si? todo lo exterior cambia no podemos escapar de eso y si yo acto mi felicidad a algo exterior ya sea propiedades roles dinero relaciones tarde o temprano eso va a caer y mi felicidad va a venir abajo junto con eso también ahora si yo consigo la felicidad dentro mío la fuente de la felicidad porque la felicidad como todas las emociones sucede dentro mío entonces puedo lograr quizás un estado de felicidad estable y permanente que es lo que busca el yoga a lo largo ¿si? a lo largo el yoga busca un estado de gozo que se llama samadhi y que continúa al estado dhyana o la meditación ¿al cual? hay que llegar después de una práctica prolongada pero siempre respetando estos pasos si nosotros hacemos mucho yoga pero no respetamos los pasos no vamos a lograr ese estado de gozo que busca el yoga el yoga no se conforma con un poquito de bienestar de serenidad o de felicidad el yoga busca el éxtasis llamamos samadhi otro lo llama nirvana y hay otro estado superior todavía que es la conexión con lo divino no olvidemos que la palabra yoga viene de yuj que quiere decir unión y es unión de qué con qué unión primero con nuestra propia alma para entrar en el estado de superconciencia y después desde ahí con ese espíritu universal que rige la creación es decir que no podemos decir que el yoga es ateo por el contrario el yoga es teísta cree en la existencia de un espíritu universal conciencia cósmica energía sagrada como lo quiera llamar cada uno y en la necesidad de conectarse con ese ser superior para lograr un estado de felicidad estable y permanente Kailo Alya Nirvikalpa Samadhi tiene distintos nombres nosotros los cristianos lo llamamos iluminación nuestros santos pasan por el estado de éxtasis pero no todos han alcanzado el estado de iluminación total hemos tenido un caso dentro del cristianismo los católicos hemos tenido un caso bastante reciente con el padre Pío que obviamente quedó establecido en ese estado de superconciencia permanente como lo logró Yogananda también pero bueno son trabajos que hay que hacer de todos modos Yogananda cuando habla del yoga de ninguna manera desecha los aspectos religiosos porque le da gran importancia y lo pone como ejemplo lo pone gráficamente en un apólogo le cuenta un apólogo de un pueblo de la India que estaba a la orilla de un río donde siempre había un yogui que hacía 40 años que venía meditando y del otro lado del río vivía una pobre mujer que había quedado sola y desvalida en la vida y se había visto obligada a practicar la prostitución para poder vivir entonces fueron transcurriendo los años y esta pobre mujer ya totalmente desdichada por esa forma de vivir siempre oraba a Dios señor sácame de acá líbrame de esto dame otra forma de vivir otra forma de alimentarme y oraba permanentemente y el yogui mientras tanto al otro lado del río practicaba las asanas practicaba protejar practicaba esa actitud de ellas cada vez más devocional y él cada vez más técnico finalmente se mueren los dos y cuando van al cielo dice Yogananda al yogui lo hacen volver a la tierra a que siga aprendiendo y a la prostituta la dejan entrar al cielo porque la prostituta sin querer había logrado un estado de devoción es decir un estado de amor de tanto roger tanto roger tanto roger había despertado dentro de sí aquello que el yogui no había logrado despertar entonces él dice las técnicas del yoga son como las escaleras que nos llevan hasta la puerta del cielo pero la puerta del cielo se abre con la llave de la devoción y ahí es donde de alguna manera es necesario incluir algún aspecto religioso porque la devoción no las nutre las religiones justamente eventualmente si uno ya está muy evolucionado espiritualmente con solo practicar yoga puede llegar a tener una experiencia mística donde de repente se genere la devoción y comience a trabajar ese aspecto también pero en realidad es preferible tener ya una idea religiosa de la divinidad ¿por qué? porque nosotros tenemos que en este camino de la búsqueda yoga 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 es muy sincero en este libro la autografía un yogi que es su autografía yoga es absolutamente sincero cuando dice bien el yoga es la búsqueda de la conexión con lo divino ahora él dice el hombre no le puede rendir culto o homenaje a un ser que no conoce porque sería un fruto de su imaginación el único homenaje que el hombre puede rendirle a Dios es buscarle y es allí donde las técnicas de yoga se convierten en la herramienta para la búsqueda usamos las técnicas del yoga como las religiones para buscar la conexión con lo divino solo que las religiones se nos han quedado solamente en la parte dogmática y no cumple a veces no satisface la necesidad del hombre racional y Valando dice no es necesario que usted se cambie de religión por el contrario no tiene sentido que lo haga hablando de las religiones tradicionales porque dice todas las grandes religiones nos transmiten los mismos valores todas las perdón me entró un mes aquí todas las grandes religiones nos transmiten los mismos valores es decir todas tienen por eje el amor se acuerda lo que veíamos recién los yugas satya yuga arriba la dorada el amor todas las grandes religiones nos han puesto una vara alta si bien se concibieron allá en Kali yuga en la dos curas la vara que nos pusieron es la de Satya yuga así nos dijeron tienen que llegar allá tenemos que andar ese camino hasta la edad dorada entonces dice no tiene sentido que usted se cambie de religión porque no va a encontrar valores distintos hablando de las religiones tradicionales lo que tiene que hacer es hacer una práctica espiritual que a usted le permite en su vida concretar o realizar esos principios que proponen sus religiones por ejemplo la práctica del amor todas las enseñanzas más importantes de Jesucristo han sido justamente alrededor del amor ahora el otro grande dice algo más el hombre tiene que buscar a Dios como una ofrenda a Dios es lo único que le puede ofrecer pero dice también él es importante partir de un concepto correcto de Dios partir de un concepto correcto de Dios porque si yo me pongo a meditar no nos olvidemos que la meditación y la super concentración es un aspecto de la divinidad porque lo que queremos realizar es a Dios entonces si quiero realizar a Dios tengo que concentrarme en aquello si la super concentración en un aspecto de la divinidad ahora él dice este aspecto tiene que ser razonable tiene que ser yo digo conocido no tiene que surgir el hombre tiene que partir de una idea correcta de Dios no puede no nos sirve pensar quizás a alguien le sirve pero en general no nos sirve pensar en un viejito de oro blanca se ha entrado entre las nubes porque se caería por la ley de gravedad ¿no es verdad? entonces y ahí donde se nos complica porque metemos en la práctica del yoga de la meditación yógica metemos la palabra Dios ¿si? la palabra de Dios religión e incluso espiritualidad mete ruido ¿no? por eso muchos instructores de yoga tratan de no hablar de espiritualidad y corren la espiritualidad del yoga porque pianta cliente pianta alumnos yo lo sé porque me ha sucedido a mí yo en mis clases era una hora de jata yoga y 20 minutos de meditación si o si y había gente que dejaba de ir porque no le gustaba la meditación bueno yo lo lamento el yoga que yo doy es eso este entonces ahora bien partir de una idea correcta a Dios si yo le pregunto a ustedes ¿alguno de ustedes tiene una idea correcta a Dios que le haya permitido hacer una experiencia espiritual? le levante la mano a ver estamos lo mismo que antes bueno ahí uno levantó la mano bien en realidad si la tenemos porque lo que no tenemos es una idea correcta a Dios si tenemos la experiencia espiritual de Dios lo que no tenemos es la idea correcta lo que no tenemos es la comprensión y no nos debería hacer a nosotros los cristianos perdóname si alguien no es cristiano pero a la comunidad cristiana no le debería ser tan difícil comprender esto porque Cristo nos dijo Dios es amor entonces si hemos amado alguna vez en nuestra vida tenemos una experiencia concreta de Dios no nos hace falta crear un ojito en medio de un triángulo ni un viejito entre las nubes ni Dios como el absoluto ni Dios como el único ni Dios como el creador ni Dios como padre no nos hace falta porque tenemos una experiencia personal ahora lo que tenemos que hacer es a partir de esa experiencia personal de esa idea concreta de Dios expandir nuestra conciencia porque para lograr el estado de gozo perfecto necesitamos primero expandir la conciencia no hay estado de felicidad completa si no hay expansión de la conciencia entonces tenemos que hacer una práctica del yoga que nos conduzca a eso no sé si tiene alguna pregunta mientras tanto porque por ahí me parece que voy muy rápido bien vamos a seguir para Bajansa Yogananda nos explica que nuestra mente es comparable esto es un ejemplo que me gusta mucho porque es muy gráfico y se entiende bien es comparable a una olla llena de agua él dice haga de cuenta que tiene delante suyo una olla grande con agua hasta el borde y de repente toma la olla y la golpea al costado y la superficie del agua indudablemente va a comenzar a oscilar ahora si usted está viendo el reflejo de la luna en la superficie del agua el reflejo inmediatamente va a comenzar a romperse y a distorsionarse también junto con las ondulaciones del agua él dice entonces la luna representa la realidad y la superficie del agua representa tu mente si tu mente está serena el reflejo de la luna va a ser exacto tal cual es la luna pero si tu mente está inquieta está perturbada el reflejo que vos vas a tener de la realidad va a ser también perturbador entonces la gran herramienta del yoga es sosegar la mente y es la definición de yoga de los yoga sutras chita brita nirodaki quiere decir la cesación de los cambios mentales la cesación de los pensamientos de las emociones para lograr un estado de serenidad perfecto y para esto hay prácticas específicas que debemos realizar yoga nanda dejó algunas técnicas que son específicas de su sendero una particularmente kriya yoga una técnica que podemos decir un plano yama potente pero hay muchas otras técnicas sin embargo lo importante no es tanto la técnica sino en que concentramos nuestra mente recordemos que los pasos del yoga son yama ni yama que son como las memorias externos son las conductas que nos conectan con la realidad que nos envuelve parecido a nuestros demandamientos nos sugieren cosas que hacer y cosas que evitar después de eso viene asana que es preparar el cuerpo preparar el cuerpo para la meditación profunda y prolongada fundamentalmente después de eso viene pranayama que es la captación de la energía y el uso de la energía son las técnicas de pranayama son para captar la energía y luego acumularla y poder usarla en los procesos posteriores después sigue pratyahara que es la aislación de los sentidos yoga nanda la gráfica diciendo cortar los cables telefónicos de los sentidos los sentidos vista oído gusto tacto tenemos que aislarlo tenemos que nos resulta raro pero lo hacemos todos los días cuando nos vamos a dormir cuando nos dormimos nos aislamos de nuestros sentidos y a no ser que haya un ruido fuerte a nuestro alrededor no nos despertamos lo que pasa es que lo hacemos de forma inconsciente pero todos los días hacemos pratyahara cuando nos dormimos ¿qué busca el yogui? que busca el yoga es hacerlo en forma consciente ¿para qué? para poder desembocar en la siguiente etapa que es la harana la harana es la concentración la concentración de la mente la mayor concentración posible esto requiere mucha práctica es todo un entrenamiento no perdamos de vista que estamos hablando de procesos procesos que como todo proceso de aprendizaje va a generar enlaces neuronales hoy por suerte contamos con la neurociencia que nos dan la explicación y el respaldo de todo eso y nos explica que todo lo que sucede todas nuestras habilidades están respaldadas por caminos de materia gris o enlaces neuronales la vez pasada escuché un experimento muy interesante que se había hecho con unas ratitas donde los neurólogos ponen a un grupito de ratas a hacer un aprendizaje ¿no? ¿y qué es lo que hacen? para que la ratita pudiera comer en su jaulita tenía que bajar una palanca bueno, la ratita rápidamente aprendió eso después de bajar la palanca le agregaron que tenía que pasar por un huequito a otra parte de la jaula las ratitas rápidamente aprendieron eso después de pasar por el huequito tenían que subir por una escalera y así le fueron agregando con el paso del tiempo obstáculos a medida que ellas aprendían cada uno de los obstáculos le agregaban otros y llegaron a agregarle 30 obstáculos hasta que finalmente la ratita llegaba a la comida siempre por su olfato se iba guiando iba y después ya memorizaba los obstáculos y lo hacía sin pensar directamente iba corriendo salvando los distintos obstáculos a la comida ahora que hicieron por supuesto le abrieron el cerebro a algunas de esas pobres ratitas y analizaron lo que habían encontrado y lo que encontraron fue justamente enlaces neuronales que había generado el aprendizaje después tomaron el grupo de ratas que quedaban y no le hicieron hacer más la actividad la dejaron en la jaula y le ponen la comida directamente le ponen la comida un día dos días tres días lo dejaron así y al cabo del tiempo le vuelven a hacer otro estudio de los cerebros y se dan cuenta que los enlaces neuronales que se habían generado se habían disuelto se habían retraído es decir si no se usa el organismo lo disuelve y lo retrae todo lo que no se usa se atrofia nos dice la medicina entonces si no si no usamos nuestro cerebro se nos va atrofiando entonces en definitiva enlaces neuronales es lo que tenemos que generar a través de la práctica de la concentración no se olviden ustedes que la concentración es la herramienta principal para grabar en nuestro cerebro nosotros podemos grabar muchas cosas en nuestro cerebro pero todo va a ser a través de la meditación si vos te sientas a estudiar piano no te concentras en la práctica que estás haciendo y vas a tardar diez veces más en aprender algo que si estuvieras concentrado esto es muy común en los en los chicos que van a la escuela y uno no los ve estudiar en la casa y de repente va y se presentan las pruebas y aprueban y los padres se sorprenden y dicen si no estudió cómo se sacó un excelente bueno son niños que tienen una capacidad natural para la concentración y que con solo ver al maestro explicar la clase ya le queda grabado muchos de los genios que tenemos hoy en día acá en Argentina tenemos un par de chicos así son eso esa capacidad de grabar absolutamente todo lo que ven esta facultad de la mente de grabar nos deja impresiones mentales que en el yoga se llaman sancaras el yoga descubrió hace estos milenios que estamos hablando hacia atrás esta impresionabilidad de la mente y decidió aprovecharla en su propio beneficio del propio practicante es decir si la mente el yoga no sabe distinguir entre lo que vos viste y lo que vos visualizaste esto suena raro ¿no? no sabe distinguir entre lo que vos viste y lo que vos visualizaste la psicología en la década del 90 a causa de ese principio se vio obligada a acuñar el término síndrome de la falsa memoria porque descubrieron que había adolescentes que los psicólogos les relataban los psicólogos acontecimientos que supuestamente ya habían vivido entonces los psicólogos se quedan muy impresionados por estos relatos y después entrevistaron a los padres y en varios casos encontraron que los padres decían pero si no había nacido cuando esto sucedió entonces los psicólogos se pusieron a estudiar porque habían tenido hasta juicios perdidos a causa de eso se pusieron a estudiar qué era lo que pasaba con esto y encuentran el fenómeno que denominaron así síndrome y la falsa memoria que es esto los chicos de chiquitos escuchaban un relato muy impresionable para la mente de un niño a lo mejor un asesinato un accidente una cosa así impresionable y lo visualizaban sin quererlo lo estaban visualizando a medida que escuchaban el relato por torpeza de los adultos o porque el niño estaba escondido atrás de una puerta abajo de la mesa el niño escuchaba y lo visualizaba y le quedaba grabado con el transcurso de los años ya llegaba la adolescencia el recuerdo salía a flote y lo relataba como vivido es lo que nos dice Yogananda que la mente no sabe diferenciar entre lo realmente vivido y lo que vos le hiciste visualizar con concentración ¿sí? porque la concentración es lo que graba y es el principio por el que funcionan las afirmaciones y las visualizaciones que se practican en yoga incluso hasta la concentración que ponemos en una oración sirve ¿sí? porque nos está conectando es necesario todo lo que uno haga en la vida dice Yogananda hacerlo con concentración porque nos prepara la mente ya sea que estemos trabajando o estemos manejando dice concentrate en lo que estás haciendo porque eso ya va capacitando tu mente para la meditación entonces la concentración es Dharana y luego viene después de Dharana viene Dhyana Dhyana es la meditación propiamente dicha que traducida quiere decir control de la mente y volvemos al punto anterior es esa super concentración que conseguimos en Dharana volcada a algún aspecto de la divinidad vamos a decir en este caso hemos puesto el amor como ejemplo de algo que nosotros hemos experimentado si Cristo nos dijo que Dios es amor y todos hemos experimentado el amor entonces algún aspecto de Dios conocimos podemos concentrarnos en el amor también podemos concentrarnos en otros aspectos que a nosotros individualmente nos sea atrayente nos resulte inspirativo podemos concentrarnos en Dios como Padre Dios como Padre es un ejemplo muy característico de la fe cristiana porque venimos de la herencia judía pero si tu relación con tu Padre carnal no ha sido buena no te estoy dando un buen ejemplo para que te inspires en ese aspecto de Dios te conviene buscar otro incluso dice Yogananda hasta de otra religión si fuera necesario si te sirve más pensar en Dios como sabiduría o en Dios como luz bueno mientras te sea inspirativo mientras tu mente se quede ahí mientras puedas concentrar la mente ahí te sirve el problema es que intentes concentrarla en un aspecto que a tu mente no la atrae te lo va a complicar porque la mente va a generar distracciones porque no se siente atraído por eso que vos le estás proponiendo tienes que proponerle algo que resulte atractivo para concentrar la mente de la continuidad de esa práctica bueno eventualmente de un mero estado de paz nos dice Yogananda la paz es la primera vislumbre de Dios de este mero estado de tranquilidad que nos ofrece la meditación si uno continúa con la práctica se va profundizando más y más y más y comienza a insinuarse otro estado superior que el estado de gozo el estado de gozo es el estado que busca el yoga en definitiva pero además el yoga busca hacerlo en forma permanente y no que vaya y venga la meditación nos capacita para manejar un poco las situaciones de la vida diaria primero nos capacita para conocer ese estado de paz después nos capacita para recuperarlo cuando lo hemos perdido por algún disjusto alguna situación complicada en la cosa diaria y si seguimos profundizando nos capacita para anticiparnos el problema y ya directamente impedir que nos perturbe primero nos perturba y tenemos que recuperar la paz ahora directamente evitamos que nos perturbe porque nos da una visión de la vida completamente distinta y al darnos una visión de la vida distinta no cambia el mundo cambiarás vos nos da una experiencia vital distinta entonces es importante profundizar más y más y más ese estado de mera serenidad hasta que sea paz profunda porque si lo profundizamos de la paz profunda es donde emerge el gozo y si profundizamos el estado de gozo aparece ese otro estado llamado éxtasis o samadhi o iluminación que está mencionado en todas las religiones le llamaremos reino de los cielos o le llamaremos paraíso o edén o iluminación pero todos se refieren a un estado de conciencia superior a veces nos quedamos con la idea de que el reino de los cielos es un lugar que tenemos que buscar sobre todo para el cual después acabamos a morir y no es así nos dejan una idea equivocada el esfuerzo y la felicidad la tenemos que buscar y encontrar acá Yogananda dice no se crean que por el solo hecho de morir van a convertirse en ángeles porque si no sería muy sencillo nos tiraríamos todo al mar y todos seríamos ángeles y nos habría solucionado claro no es así nos morimos y nos llevamos el mismo estado de conciencia con el que nos morimos o sea que si fuimos corruptos degenerados o santos ese estado de conciencia nos llevamos al más allá y va a ser el que va a regir la próxima encarnación esto por supuesto va de la mano con la idea del karma uno va arrastrando de una vida a otra yogananda explica que no se trata de un karma sino que hay dos karmas un karma positivo y un karma negativo y todos los tenemos entonces yo en una vida anterior puedo haber sido a lo mejor un excelente músico pero también haber sido alcohólico y traigo esas dos tendencias a esta vida yo tengo que procurar que mi karma positivo se siga desarrollando o sea que tengo que tratar de conectarme de nuevo con la música y seguir desarrollando eso y tratar de que las semillas del karma negativo no broten ni crezcan ni se desarrollen tenemos que solucionarlo de alguna manera karma negativo y karma positivo esto de nuevo tiene que ver con lo que veníamos hablando de Kali Yuga y de como nosotros venimos arrastrando de vidas anteriores cosas negativas que tenemos que superar por supuesto no es que nosotros nacimos hay que tener un poco en la reencarnación que de hecho nuestra fe cristiana la predicó hasta el año 500 después de Cristo hasta San Jerónimo la cristiandad habla de reencarnación después por una decisión más bien de tipo política se sacó la reencarnación del dogma católico pero estaba entonces si nosotros decimos hemos nacido acá recién a 130 años después de que terminó Kali Yuga quiere decir que en nuestra vida anterior ¿cuándo fue? ¿en Sate Yuga? no venimos de allá venimos de Kali Yuga venimos arrastrando cositas de aquel tiempo yo digo si tenemos en cuenta esa era oscura en la que se generaron nuestras religiones de repente podemos llegar a tener hasta una idea distinta de nuestras religiones que nosotros las culpamos mucho ¿no? sobre todo los católicos decimos mirá ahora la pedofilia mirá que están involucradas en cuestiones de poder mirá esto mirá aquello pero si decimos han salido del purgatorio ese purgatorio llamado Kali Yuga estos tipos son héroes realmente porque han logrado salvar la fe cristiana la fe budista hinduista a través de 1200 años de oscuridad de tremenda oscuridad bueno han logrado salvarla como pudieron pero acá está existe todavía y ya salió ya zafó de Kali Yuga son perspectivas ¿no? pero es para pensarlo a mí me da el haber profundizado este aspecto de la Yuga me ha dado una perspectiva completamente distinta de la historia y justamente de esto del machismo por ejemplo el machismo es muy malo sí pero el machismo es una herencia de aquella época donde no podía haber otra cosa que el machismo porque todo estaba regido por la ley del más fuerte entonces se caía naturalmente en el machismo ahora tenemos que superarlo hay todo un trabajo y todos nosotros los que de una manera u otra estamos embarcados en la espiritualidad sabemos que estamos apuntando a Satya Yuga hacia la edad dorada hacia la edad de la sabiduría regida por el amor donde Cristo y Buda nos pusieron las varas y decir vamos allá pero hace 130 años que recién salimos de Kali Yuga entonces ¿qué nos toca a todos nosotros y especialmente a las mujeres que están llevando adelante la práctica y la enseñanza al yoga? se lo voy a decir en criollo para Natalia porque seguramente no conoce el término nosotros decimos remar en dulce de leche ¿conoces lo que es dulce de leche? bien imaginate lo que es remar en eso ¿no? esa parte es lo que nos toca a nosotros en la espiritualidad una parte muy dura de remontar toda la herencia de aquella época ¿sí? y de purificar el karma desarrollar la espiritualidad es un trabajo importante bien quedan unos minutitos para que hagamos la pausa y pasemos a hacer la práctica así que si tienen alguna pregunta o algún comentario activan su micrófono y nos escuchamos o pueden hacerlo por chat también y activate el micrófono en la tesa yo quisiera decir algo muy interesante toda la charla he estado escuchando con mucha concentración lo que explicas el yoga es algo tan tan grande pero tan expansivo que no se podría cubrir todas las fases es una plétora de conceptos y lo único que puedo decir es que en los años de práctica yo como como profesora de yoga y de meditación porque una cosa es el concepto y otra cosa es la práctica entonces he tenido cientos de estudiantes cientos de estudiantes y cuando uno se pone como como el estudiante para aprender de los estudiantes que tienes creo que puedes aprender muchísimo de lo de lo grande y expansivo que es esta práctica cada persona es diferente cada persona es totalmente diferente y dar una clase de yoga o de meditación a diferentes niveles es bastante como se dice desafiante porque yo he tenido personas que se han parado en el momento de la meditación de hecho esto es una religión me tengo que ir eso ha pasado a mí me han dicho que hay hipnotismo también pero un todo es un hipnotismo entonces he tenido es desafiante porque te desafían tengo un sobrino que trabaja para el comando sur de la armada de Estados Unidos y el otro día me vino a visitar y me dice es que el yoga es una religión alguien o sea hay como te digo la palabra cada persona es diferente es un mundo tan expansivo que muchas veces es desafiante la enseñanza hay que saberlo explicar Natas a mí me ha tocado en varias oportunidades alumnos que me han planteado lo mismo inclusive esto que te decía pero este proceso de sabásana de hacer la respiración y demás no es una especie de hipnosis lo que pasa es que es natural que se confunda con religiones ¿por qué? porque ha venido a lo largo de estos 8000 años que venimos hablando de los Vedas de esta parte ha venido entremezclado con las religiones primero los Vedas después el hinduismo después el jainismo después el budismo todas fueron tomando práctica el yoga y ahí la importancia de 200 años ante Cristo Patanjali que dice bueno pisemos la pelota acá y separemos esto es religión y se paró el hinduismo y esto es yoga y dejó las técnicas solamente pero como siempre las religiones han tomado técnicas de introspección de la conciencia del yoga entonces la gente cree que se trata de una religión y no son técnicas científicas psicofisiológicas por eso la importancia de lo que hace Patanjali la importancia de lo que hace Yogananda cuando la define de esa manera y la importancia de lo que hizo Narendra Modi el actual presidente de la India cuando pide a la ONU que mencione el yoga como patrimonio y material de la humanidad porque la separa definitivamente de las religiones pero es una hay un poquito también como de mala intención de parte de algunas iglesias de decir no, no el yoga es religión además es cosa demoníaca además te puede llevar al diablo y el apocalipsis y todo eso hay un poco de mala intención en alguna prédica pero la confusión es razonable porque abordan la espiritualidad pero de distintos puntos así es porque porque el propósito es que el profesor y el estudiante hagan la conexión para que pueda haber una enseñanza y un aprendizaje porque si el profesor no tiene la química para abrirle el corazón al estudiante para que como tú decías ver no es lo mismo que mirar entonces hay una cosa es el concepto y la teoría y otra cosa es la práctica y la experiencia de querer compartir esta esta enseñanza tan maravillosa que es el yoga porque uno puede saber mucho pero no puede saber enseñar ah si son dos cosas completamente diferentes son dos cosas completamente diferentes yo puedo llegar llena de conocimientos y de teorías y de todo pero si el estudiante no está listo a escuchar no pasa nada no 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 además te cuento una cosa yo como como estructura de yoga he tenido también muchas consultas y demás y hay una vulnerabilidad en la gente muy marcada en la gente que está necesitada espiritualmente y es el gran peligro del yoga ahora que acá en Argentina nos está pasando que de repente te empiezan a ver como un gurú y si tu ego se lo cree fuiste porque te perjudicaste vos tu desarrollo espiritual y vas a perjudicar un montón de gente pero a mí yo he sido coordinador del centro de yoga en Andaca en Córdoba entonces la gente caía y creía que porque yo era el presidente de la asociación de yoga en Andaca en Córdoba tenía algún tipo de jerarquía espiritual y se abrían y me decían si porque a mí me pasó esto y aquello y a usted que le parece y yo le decía mira de todo eso que vos estás diciendo yo no conozco nada pero tomá este mail escribirle a los monjes y ellos te van a saber si es hora porque además es una orden que dejó yoga en Andaca no es que no es que se me ocurría a mí de puro inteligente que era sino que yoga en Andaca no dejo esa orden la gente en los roles tiene solamente funciones administrativas cualquier tipo de asesoramiento espiritual tiene que ser dado por los monjes que están realmente desarrollados y capacitados para hacerlo pero lo que voy es la vulnerabilidad de la gente que te abre el corazón y se entrega y ahí es donde entendemos por qué hay tipos que dicen ah mira vos acá tengo una oportunidad y se erigen en gurú y si quieren convertir en guía espiritual y termina siendo estafador abusador correcto bien vamos a hacer una pequeña pausa para que tengamos tiempo de ir al baño tomar algo y demás y largamos luego con la práctica ¿sí? nos vemos a las y media exactamente a las y media y media sí, sí diez minutitos bien gracias 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 gracias